La Fundación Folclórica Pijiguao entrega estos premios, pero es por toda la labor que las personas hacen a través de publicaciones, a través de productos ya acabados, como decirte, obras de arte, pintura, escultura, como procesos de desplazamiento y movimiento, como es sobre la danza, sobre el canto, sobre el arte escénica, toda la expresión para demostrar un diálogo, una historia, la parte de la gastronomía, en eso nosotros nos afincamos para reconocer la labor que hacen todos aquellos cultores, trabajadores, escritores, artistas plásticos, actores, dramaturgo, compositores, arreglistas, ¿verdad? La intención de esto es reconocer lo que tenemos y enaltecerlo y estimularlo para que continúen con su labor. Esto no es un premio metálico, este es un premio que incluso ha traspasado frontera, ese premio se ha dado en Bolivia, este año también repite otra vez en Bolivia, se ha dado en Paraguay, se ha dado en Argentina, se ha dado en Nigeria, se ha dado en Polonia, se ha dado en Francia, se ha dado en México, en Panamá, en Costa Rica, en Puerto Rico, es el reconocimiento y esto como se hace a través de compañeros y en este caso como no apure, la compañera Magali Loreto, ¿verdad? Ella hace una recopilación de una cantidad de documentos, nos los presenta, nosotros los estudiamos, hacemos algunas averiguaciones también, revisamos las redes, hablamos con la persona, le pedimos documentos y todo ese compendio de cosas que han hecho por una cantidad de años, ¿verdad? Hace que nosotros tomamos en consideración otorgarle ese premio, que si bien es cierto tiene diferentes nombres, es porque también queremos enaltecer a nuestra gente aquí que ha hecho una labor titánica. Es un premio que a nivel de posición geográfica no lo damos con el carácter nacional, sino que nos vamos a cada provincia, estado, departamento, dependiendo la composición geográfica del país que estemos visitando. En el caso de Venezuela, nosotros hacemos reconocimiento en Apure, pero también hacemos reconocimiento en Cogede, en Elzulia, en Mérida, en Miranda, en Región Capital, en Monaga, en Sucre, en Nueva Esparta, o sea, Anzuategui, en el mismo Bolívar, ¿ok? Y vamos más allá, nos vamos a municipios, ¿ok? Puede haber en el mismo estado tres, cuatro municipios participando y puede haber cuatro ganadores en el renglón música. ¿Pero por qué? Porque tienen una cantidad de años trabajando, han hecho una labor todos, entonces nosotros no estamos haciendo aquí una competencia de quién hizo más, quién hizo menos, sino en los años de servicio, qué ha aportado en esos años de servicio, ¿ok? ¿Qué impacto ha tenido eso? ¿Qué continuidad ha tenido? Entonces, bajo esos parámetros, nosotros hemos hecho, por lo menos el material que nos presentó la amiga Loreto, nos llamó muchísimo la atención, por lo menos esa página que ustedes tienen, es una página que la ve muchísima gente, la información que ahí se trabaja, es una documentación bien fundamentada, que permite incluso ir a hacer investigaciones directamente hasta allá. Ese proyecto de ir a la escuela es un proyecto de alto impacto, ¿verdad? Porque eso es un proyecto multiplicador que tienen allí. En el caso de los micros, nos parece muy interesante que la radio se ocupe de hacer esos cuentacuentos a través de micros, porque así la gente se refresca su memoria y la memoria es algo muy importante, cultivarla para que tanto presente como a futuro pueda ser la continuidad en la historia. En el caso del pintor, el pintor tiene una gama de obras que si las colocas todas en un espacio, es una obra de un alto valor, incluso de la policromía, de las imágenes, del sentido, de la profundidad. Entonces es interesante el trabajo que ha hecho esta persona. En el caso de la parte de los músicos, son gente que han cultivado la parte de hacer arreglo, arreglo, de ser ejecutante, de hacer composiciones, de cantar, de enaltecer el gentilicio musical del Estado. Y a nivel lanzario, pues, tenemos a un bailador de joropo, como es el señor Alexi Adolfo, Silva. ¡Gracias!